Entonces, bueno, vamos a entrarle, pues, aquí a su último video, que una fan, este, que este, bueno, aquí Don Obsesión Paranormal es una persona así como que, bueno, muy fanfarrona, y andaba en plan de, ay, palero, el palero, ya saben, la persona que, que hace las manifestaciones por estas personas, que, ay, palero, que, ¿dónde estás? Que no te ve, no te ve Mariana, decir cómo era muy fixe. Sin embargo, en este video, lo primero que se ve. Simón. Lo primero que se ve. Es un láser, güey. Un láser. Simón. A ver, vamos a ponerlo otra vez. Si lo están viendo ahí, o los estoy tapando yo. Ah, creo que los estoy tapando yo. Ah, ese es mi sala. Lo primero ahí. Uh, es el láser. Se lo ven azul, pero bueno, es un típico láser verde. Y obviamente se nota que, este, no fue intencional, porque inmediatamente se puso para taparlo, entonces, bueno. ¿Qué cosas de parte del señor? Ah, vaya, los comentarios están desactivados. Qué curioso, ¿verdad? Que los comentarios estén desactivados aquí. Bueno, vamos a pasar a la parte de... Los saludos. A esta cocha, que venga aquí conmigo y, pues, a ver si es cierto. Creo que se va a ir enamorada. Dice que no le gustan viejos, pero yo creo que le va a gustar algo sabroso que tengo. Así es de que, pues, bueno. Vaya, qué tipo tan más vulgar. Este, bueno, este güey siempre ha sido así, bien pinches corriente y así. Tiene un poco cara acá de... Es que le gustan menores de edad, ¿no? Ustedes, ¿qué opinan? Este, me imagino que aquí estaba diciendo de que, invitando a Mariana que fuera a uno de sus exploraciones. Siempre dicen lo mismo, siempre dicen lo mismo. También conmigo. De que, oh, sí, te invito. Este, aquí una de las exploraciones para que me desmientas en vivo. Uy, sí. Y, chécate a estas personas, todos los pichos fines de semana, todos los días, o todos los videos que hacen, todos los lives que hacen, siempre pasan cosas paranormales. Pero te apuesto que si alguno de nosotros que nos dedicamos a desmentirlos, fuéramos un día ahí con ellos, te apuesto que, mágicamente, no va a pasar nada. Va a estar bien tranquilo. Y nomás para que te digan, ves, ves que no pasó nada acá, ves. Ya me puedes certificar como real. ¿Qué pasó? No, en serio, porque ese suspiro de... A ver. ¿Qué pasó? ¿Cuáles diores por tu uno? ¿Cuáles diores por tu uno? A ver. No, pero ya está al máximo de la resolución. Dije, ¿qué? Ves que generalmente estos lives están tan pinches pixeladotes, güey. Que no se ve nada. Y dije, ¿qué? ¿Qué está pasando? Pero bueno, aquí está este objeto encima de una tumba. A ver. Erika, ¿cuáles diores por tu uno? A ver, ahí estaba ese, ese era arriba de la tumba. De nuevo, estas personas quieren insumir que no son fantasmas, pero no lo son. Es una persona disfrazada encima de una tumba, lo cual lo vuelve algo extremadamente irrespetuoso. Si no me creen, solo imagínense que esta tumba fuera de un familiar suyo. ¿Cómo se sentirán al respecto? ¿Verdad que no está chido? Entonces, pues, tampoco está chido que se estén haciendo esas cosas los demás. Bueno. Ahí vio ese ser, se agachó y... Y... 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120... 130, 140, 150, 160, 160, 170... Digamos que sí, se tardó unos 150 segundos en ir al lugar para ver qué fue. En vez de ir inmediatamente, los primeros segundos creo que habían sido suficientes para ir y ver qué fue eso que estaba ahí. Y aparte, vemos que por el diseño, pues, es obvio ver por qué eligieron esta tumba en este específico para subirse. Porque es muy fácil subirse a esta y esta lo soportaría. Esta es un poco más complicado subirse, aunque sea más chica, pero es más porque no tiene escalonado como esta. Y esta es muy probable que se rompa y se caiga si se intentan subir a esta. Entonces, pues, obviamente ver el diseño de escalera que tiene esta tumba es obvio. Ver por qué la eligieron para subirse. Digo, vean, cualquier persona se puede subir aquí, luego aquí, luego ya le hace la mamada aquí arriba y listo. Y también es fácil bajar, entonces tampoco hay riesgo. Entonces, también esto lo utilizamos como evidencia de que, pues, es falso. ¡Ay, no mames! ¡Ey! ¿Quién eres? Escuchó un suspiro, gruñido, ruido de fondo muy macabro. Aquí lo que se me hace curioso, bueno, es que, de nuevo, estas personas, ya sea obsesión paranormal o quien sea, siempre se jactan de ser así unas personas muy bravas acá, muy cabronas según ellos. Pero llegamos nosotros a desmentirlos. Y quieran ellos o no, le bajan bastantes rayitas a sus exploraciones. Todavía me acuerdo yo de Terror al Extremo. Este, que ahí estaba su pichi fantasma caminando por la barra del panteón. Y, bueno, ya le hice el video. Y quieran o no, el güey le ha bajado bastantes rayas a sus manifestaciones. Quieran o no. Entonces, lo mismo aquí con este güey. La primera vez que le hice video, pues, sarta de ridiculeces, ¿verdad? Sarta de ridiculeces en sus manifestaciones a la hora de estar haciendo el live. Y quieran o no, güey, míralo. Míralo ya con sus manifestaciones súper aburridas ya para no arriesgarse. O sea, quieran ellos o no. Por más bravos que ellos quieran parecer, pues, sí les afectan los comentarios que les hacemos. Y qué bueno, porque es para eso lo hacemos. Para que les afecte, para que les dé un poquito de vergüencita andar haciendo este tipo de cosas. Ay, güey. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, ay, ay. No mames. ¿Vieron eso? Ay, carajo. Ah, dije, ¿qué? Es que de nuevo la resolución tan pinche de live streamer se me hace difícil ver las cosas que están poniendo. Ahí está la cosa esa de blanco. Y bueno, en vez de ir a ver así como que en chinga, pues, aquí está Logulego. En vez de darse la vuelta, se pone a gemir como perra en celo. Bueno. Ay, 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 ay. No mames. ¿Vieron eso? ¿Eh? Ay, hijo de... Claro, claro. Como ya ves que casi no puede irse para acá o para acá o cualquier otro pinche al lado del pinche palero. Oh, sí, 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 Juan, sí, Juan. O sea, le voy a explicar aquí a mi amigo de obsesión paranormal. Que no se le vean los tenis a tu bruja no significa que tu bruja no sea falsa. No significa que tu bruja no sea falsa. O sea, ¿qué supone? Bueno, es bruja un ejemplo. ¿Esto qué supone? ¿Qué es un fantasma? Güey, estoy viendo hasta el pinche tipo de tela que compraste en la parisina, güey. De nuevo, conocimiento general de lo espiritual. Los fantasmas no se manifiestan de formas tan sólidas, ¿ok? Y al día que aprende a hacer trucos de efectos de video, digo, efectos prácticos para esto donde se ve algo así como que transparente, ya diré, ah, perro, se la rifó, pero no. ¡Hueve la chingada! ¡Ey! ¡Ay, güey! Bien, pues todas las manifestaciones han sido alrededor de esta tumba grande que está aquí. No sé si al principio del video dijo algo en especial de este panteón o de esta tumba, la verdad es que no me interesa. Entonces todos están haciendo alrededor de esto. Creo que más bien yo es por el diseño de la tumba, que pues bueno, le está facilitando hacer estas jaladas, ¿no? Yo digo. ¡Ay, cabrón! ¡Ey! Por favor, no quiero que esta señora vaya a decir, ¡ay, sí, es que lo fui a buscar luego, luego! Fiche, Fabián, lo fui a buscar luego, luego y me dices que no fui. A ver, mira. Está aquí, 3 metros, güey. ¡Ay, ay, ay! ¡No mames! ¡Mieron eso! Aparte ve la velocidad con la que vas y mira nada más lo... o sea, cuando das la vuelta a la cámara, o sea, lo duro que es la vuelta, pues, o sea, lo lento y lo duro que es la vuelta. O sea, lo que una persona normal es ya tener la cámara volteada para la derecha, para en cuanto, pues bueno, se asome por aquí, ya ver qué es, pero no, tú pareces como que un pinche robotito, como que primero para enfrente y luego para la derecha. Eso no tiene sentido que una persona normal lo haga, nada más, pues obviamente cuando lo tiene planeado. Eso no tiene sentido que un pinche robotito, como que una persona normal lo haga.